Chabón con pinta, todo prolijo, con plazo fijo, moto y bulín, según las chicas un atractivo, ejecutivo de maletín, recién cumplidos los 28, rulos morochos sobre las 100, según los puntos, gran candidato, para que un gato lo arañe bien. Cruzó la casa y estaba ella, como una estrella que lo cegó, con mucho oficio meneó la cola, y al darle bola lo engatusó, colgó a la novia por esa mina que en una esquina lo abarajó, gata mimosa que se desliza por las cornizas del corazón, ella era muy rápida, la tenía clarísima, y él estaba muy verde todavía, pobrecito, imagínense lo que le pasó. Se vino un día con los pasajes, vamos de viaje, Roma a París, meta tarjeta champán del bueno, metejón pleno, dulce y feliz, fueron semanas a puro sueño, eran los dueños, Messie y Madame, se despertaron cuando el cajero, con saldo cero, no quiso más. La mina estaba tan de la nuca, con su peluca de cotillón, que esa mañana juntito al Sena, le hizo una escena de culebrón, flaquito lindo, dijo la gata, París me mata, me quedo acá, volvió solito más encorvado, que el corobado de Notre Dame. Yate de lujo, bandera griega, la gata juega de panza al sol, él con su moto quedó hecho un fardo, un gato pardo se le cruzó, dicen que el hombre y así parece, hace dos veces el mismo error, por una gata se quedó pato, y por un gato se amasijó, por una gata se quedó pato, y por un gato se amasijó.